Muy buenas a todos, ya por fin ha salido Fortnite capítulo 2 para Nintendo Switch y para todas las plataformas Vamos a ver que tal se ve este juegazo ya por fin en la Nintendo Switch Let's go, iniciamos el juego, lo tenemos ya descargadísimo Así que chicos, tenéis ahora mismo primera reacción de Fortnite capítulo 2, right now Tendremos un nuevo pase de temporada, nuevas armas, nuevas skins, etc Y además, nuevo mapa y vehículos nuevos Hay que decir que esta vez ocupa un giga y medio más o menos, más en comparación de Fortnite capítulo 1 Le damos a empezar, no se escucha nada de momento Iniciamos sesión Ojo, ahora sí Parece que es el trailer, o no, del capítulo 2 Sí, yo creo que sí Mirad chicos, aquí lo tenemos No es skin, parece ser Un avión estrellado por ahí detrás Shark ha chorreado, parece, o algo parecido Es como una jungla, ¿verdad? Ojo, una presa Una presa Está chula, ¿eh? Y estamos pescando también Ojo esa skin, que ha molado un montón, ¿eh? Esta mola, esta mola mucho, chicos Mirad, que bien se ve esto, campeones A ver qué tal funciona esto en la Nintendo Switch Mira Central nuclear, le da igual Se la bebe igual Oh, qué bonito es esto, ¿eh? Hay parte también nevada, me parece ser Oh, espectacular Ya hay mucha agua Eh, que viene el bus Que viene el bus Ahí está Vaya fiesta llevan aquí montado, ¿eh? Venga, Jonesy Pa' abajo Wow Eh, ya empezamos O sea, tal cual, así Le estoy flipando ¿En serio? Wow, tío Mira qué mapa Desplegar Ah, para caídas a la B Ah, claro, te he puesto aquí, claro Ojito, ¿eh? Mira este mapa Va a 30 FPS Igual que antes, ¿vale? No han subido FPS Va estable, eso sí Va bien, va normal Y aquí tenemos el mapa ¿Dónde voy? Es que no sé dónde ir Es que todo es nuevo, ¿sabes? Todo es nuevo Voy a hacer la presa o algo Ahí habrán barcas, ¿no? Que hay lanchas, que lo sé yo Va aquí en medio, venga En medio Pa' la presa Está chulo, ¿eh, chavales? Chulísimo Chicos, me voy para allá Let's go Wow Se mantiene el giroscopio también Ahí le das La vida ¿Ves que está abajo la vida? Abajo a la izquierda Y abajo del todo, ¿vale? En la parte de abajo del todo Pone el nivel 1 O sea, tenemos aquí la experiencia, ¿no? El nivel de experiencia Del jugador Guay Ya Y además Las armas están puestas Más a la derecha Sí, señor Aquí hay Hay más gente, ¿no? Jugando así A ver Pues Va igual de bien Por no decir igual de De caídas, ¿no? Que igual que la otra versión, ¿no? He ganado experiencia por la cara, ¿no? Aparte, el salto no me gusta aquí Voy a cambiar un poco de ajustes Porque me los han tocado todos Hay que reconfigurar todos los ajustes En el mando Parece ser Así que voy a hacerlo ahora, ¿eh? Aquí pondremos el salto Directamente Saltar La pregunta es ¿Se puede grabar ahora? No, tampoco Y ahí está ¡Primera kill! ¡Woohoo! Así tal cual Let's go A por su loot La construcción y todo es igual Supongo, ¿no? Ya vamos Ahí le das Todo para mí Y da una escopeta Han cambiado un poquito El dibujito de las armas ¿Es verdad que sí? ¿Me curo? ¿Me curo? Aquí, ¿eh? ¡Ahí le damos Otra kill más Madre mía, papi Madre mía, Brauston Equipamos Escopeta Sinceramente Va a 30 Bastante estable Sí que al caer Ha habido un poquito de bajón Pero ahora Va todo bien, ¿eh? Hasta ahora bien, chavales Las texturas Me parece a mí Que las han bajado un poquito Yo noto eso Al menos en la Switch Pero sí, segurísimo, ¿eh? Las han bajado un poquito Creo yo, ¿eh? ¿Y por qué zona esta Se ve color gris todo? Ah, son zonas descubiertas Quizás Se han de ir descubriendo ¿O qué? ¿Por qué se ve gris esto Y el resto no? No tengo ni idea ¡Oh, no! Me han matado Un tío No tenía nada de munición Eh, pues guay, ¿eh? Ya nos meterán en el lobby Supongo, ¿no? Me han dado experiencia Me han dado cosas No sé qué me han dado Medallas de tarjeta Perforada ¿Qué es eso, tío? Volve la... Eh, volvemos a la sala No lo sé Pero quiero ir al lobby ya Right now Si es que hay lobby A lo mejor no hay lobby A ver Eh, amigos Aquí está el lobby Oh, yeah All right Saltamos Ahí tenemos El pase de batalla Han rediseñado todo Toda la interfaz De este juego No, sí Todo nuevo, ¿eh? Pero es para jugar, chicos Aquí está para jugar Cambiar el modo Aquí están los modos Que son los que habían también antes Esto es exactamente igual El pase de batalla Capítulo 2 Temporada 1 ¿Vale? Va a ser temporada 1 No temporada 11 Así que lo pillaremos ya Hay un pack Que podemos comprar Por 2.800 pavos Pero yo creo que no hace falta Comprarse este pack ¿De acuerdo? Ya lo puedo ir subiendo Poco a poco Vamos a ir, chicos El más barato de todos Lo compramos Lo adquirimos Y aquí tenemos ya El pase de batalla Desbloqueado Y veremos ahora ¿Qué nos incluye este pase, eh? Chicos Tenemos Una skin nueva ¿Vale? Aparte Otro que es el pescador Voy a pillar el pescador, ¿verdad? El pescador mola Chicos Me equipo el pescador Y aquí tenemos el pase Que también rediseñado 100% todo Bueno, en el pase de batalla Nos incluye varias cosas Aparte de pavos Gestos nuevos también Como este Este mola también Habrán también skins Picos Y voy a ver Los bailes Y las skins Que es lo más importante Lo que queremos saber todos, ¿no? Que nos incluye aquí Tenemos un gesto por aquí Para chocar las manos Con otro jugador, supongo Eh, la skin Esta mola, tío Esta skin mola Esta la quiero yo, tío Esta es como la versión Del plátano, ¿sabes? Que graciosa Pues igual Vamos Tenemos unos picos Tenemos aquí un gesto más Que es el gesto Eh, está guay Una skin con dos versiones, ¿vale? Una que es la curadora Y otra que es la toxina Mochilas También envoltorios Lo que es la esencia Del pase de batalla Se mantiene igual Exactamente igual Que en ediciones anteriores Quedan 54 días Para que termine la temporada 1 A ver qué pasa Y a ver qué eventos hacen, chavales Aquí tenemos también otro Otro estilo Bola 8 Eh, el blanco mola bastante más El blanco, ¿eh? Está chulo Más cositas por aquí Más pavitos Más envoltorios Bueno, así importante Aquí tenemos otro gesto más El pim El pium pium Que también mola Y este gesto también estará Para hacerlo en movimiento, ¿verdad? Segurísimo Aquí más pavos Otro Oh, esa mochila Está mola, ¿eh? Es el orbe, ¿eh? Y chicos Como skin final Tenemos esta de aquí Que sí Que está chula Y la blanca También mola bastante, ¿eh? Si os compráis El pase de batalla Y quieres apoyar el canal Vais aquí Tienda de objetos Apoyáis al creador Anotáis Ray Bacon Y apoyaréis al canal ¿Ok? Tenemos aquí una skin nueva En la tienda de Fortnite Muy, muy chula Del agujero negro, ¿eh? Ey, está guapísima esta Vale dos mil pavos Pero bueno Mola bastante, ¿eh? Chicos Aquí nos encontramos ya En la isla Antes de empezar la partida De agarrar el bus Dentro de poco Y es nueva esta zona, ¿eh? Chicos Está guay Y aquí Tenemos el bus Que por cierto Gráficamente Ha habido mucho downgrade En este juego Mirad ese globo Lo puntiagudo que es Vámonos ya, chicos A una zona nueva así Para descubrir ¿Esto qué es? Ah, la calle de pescar, tío ¡Guau! Ray Usala Usala ya, tío Vamos a pescar un poquito, ¿no? Qué guapo esto, en serio ¿Y cómo? ¿Van a picar o no? Ahora ¡Eh! Manda munición Otra Chicos Pescando Segunda de nivel ¿Sabes? Bueno Mira la pistola No está mal Voy a por lanchas Hombre Están aquí las lanchas Voy a pillarlas Que esto le va a molar ¿Veis cómo gráficamente Han peorado muchísimo, eh? Sota un montón, eh Es en plan móvil esto, eh Ojo, eh Acelerar Ahí le das No No Pilótalo Ray, pilótalo Disparar misiles What? ¿Qué dispara misiles es esto? Chicos Aceleramos Uhuh Vale, eh Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Un poco fail, eh Lo son, sí ¡Oh, oh! Una kill ahí Sin construir Ni nada ¿Sabes? Ahí le das Llevo Una kill Solo Vale Pillamos todo Sí, señor Pillamos la La fama Es mejorada El subfusil Ya tengo uno mejor yo Y pillaremos también La vida Papi What's up, brother Ahí está Eliminado Estaba en la tormenta Eh, Ray Pídate algo por aquí El subfusil La fama La pillamos Que es mejor esta Y el francotirador También, creo yo Un segundo Esto está mal Ahí está Amigo Sí, señor Como peta el subfusil Eh, chavales La EP5, chavales Lo parte bastante He fallado Browston Los fallo Todos Mátalo Sí Sí, señor Otra kill más All right Ah, sí De vida Justini, eh Tú Ray Esa arma ¿Qué te gusta o qué? No me gusta mucho, eh Para nada Ahí se queda, creo Agua y cofre, eh, chicos Ahí están, arriba Ahí están ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Esa kill Solo quedan dos Que te he pillado, Browston Madre mía Todo brillante ahí, eh Mira, ese loot Todo rico Madre mía Ahora sí que ha pillado Ahora sí que ha pillado Porque se va a caer Gracias Me ha reventado No, tío, nen Que me ha humillado Chicos Ya habéis visto Más o menos Cómo funciona Fortnite Actualmente Para Nintendo Switch Sé que ha habido Un poquito de downgrade ¿Vale? Pero bueno Es jugable Es jugable Ya está, ¿no? Es lo importante, ¿no? Así que Vamos a estar Hoy a tope En riguroso directo Cuando a Fortnite Capítulo 2 Así que no os lo perdáis Suscríbete Si no lo estás Suscríbete ya Y chicos Nos veremos En el próximo vídeo Y Riguroso directo Hasta luego, fieras Encantado del pase Encantado Sí, señor Y a ver Antes de irme Que sepas Que aquí tenéis mi canal Por si quieres suscribirte Y si no Aquí tenéis Otro vídeo más Que también te puede interesar ¿Ves? Es a verlo También suscríbete Ambas cosas Si puede ser Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Y en riguroso directo Hasta luego Adiós